tenemos una ronda de esta zona que andaba a buscar esta es la forma que estamos pescando un poquito el hombre bien chiquitito mira amigos no le pusimos plomo ya que el destrozador sirve como plomo y aquí nomás la estamos tirando aquí ve ya llevo como cuatro aquí como es que las he dejado ir algunas llevo seis llevo por todas llevo tres en la cubeta y tres que he dejado ir amigos un vasque saque y los muchachos ya si estamos tirando y están picando amigos y se me trabó al suelo, se me trabó al suelo, hay mucha rama aquí por donde quiera trabó al suelo me ha enganchado miren ve, ahí viene la llave, miren esta más chiquita pero esta la vamos a dejar esta esta muy chiquita, esta si la vamos a dejar menos mal que la primera trompita traía el anzuelo y no si se lo había tragado si me tocó llevármela y aquí se quedó a un ladito en lo seco la moscha para dentro y aquí se quedó otrago No hay todavía hay mucha rama, a ver vamos a estar Aquí hay mucha basura, la vamos a cambiar de carnada. De esta forma, es que estamos colocando la lombrecita. Sí. Sí, miren. Y la estamos tirando. Ahí, a ver si pica o no. Vamos a ver, vamos a ver. Ahora pique uno de rápido para que la pata lo grabara. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Miren, amigos, como esta es la que yo quiero, ve. Así es la que queremos ver. Miren, amigos, más grande si es posible, ve. Chulada. Esta va la sartén. Y ahí estoy viendo una, amigos, que quiere picar y no quiere. Y se están acercando muchas chiquitas, como las 20 y alrededor. No más que las corre, es una grandota que está ahí, pero tampoco pica. No más está quizás como un par de pulgadas, unas 4 pulgadas de la carnada. O no la pica. Que son listas, creo que me está viendo. Por eso no. Vamos a volver a tirar. Ahí anda otra grande, ve. Ahí anda otra grande. Ahí le agarro una ya. Ahí le agarro una grande. No se puede enganchar nomás. Hay muchas llamas. Otra ya está chiquitita, pero creo que se trajo toda la anzuela. Vamos a verla. Es una... Miren, ya está cazuelera esta. Ya la cazuela. Chiquitita, pero... Ya que la grande no quieren picar. La cazuela. La grandecita. Ahora dice un blujillo. Ah, pero creo que es un vaso. Es un blujillo. Está chiquito, está tan grande. Pero... No, ya pasa esto. Ya, ya pasa. Ya está sartonera. Miren. Miren, mi gente. Y nada más cayó. Y ya están picando. Ahí está. Está enganchado otra vez. Está más chiquita. Está más allá. Miren. Está mucho más chiquitita. Está sí la vamos a dar y pobrecita. Espérate, espérate, espérate. Miren, al agua. Tenemos otra, amigo, pero también chiquitita, creo. Sí, está bien chiquitita. Estas pobrecitas van al agua. No quieren picar las grandes hoy. Miren, al agua. Y sacamos otra más. Miren, amigos. No la estoy grabando todo porque está cayendo mucha pequeñita. Y ya son muchas y no la quiero aburrir. Esta pequeña la vamos a echar al agua, amigos. Está muy chiquita y no se traba el anzuelo. Miren, miren, el agua. Eso fue. Tenemos otra, está chiquitita. Ya saqué varias chiquititas. Todas las chiquititas estamos liberando. Llevo como dos allí en la cubeta que están pequeñas, pero porque se han entregado todo el anzuelo. Pero esta está muy chiquita, yo creo. Vamos a liberar. Oh, pero todo el anzuelo, la pobre. Hola, agua. Y ahí tenemos algo. Oh, es un vallo, creo. Esta está grande. No, hombre. Miren, ve. Qué mojarón, ve. Este sí está grande, ve. Miren, ve. Que no se vaya, que no se vaya. Miren, ve. Este mojarón, ve. De estas zonas que andaban buscando, amigos. De estas zonas. De estas zonas que andaban buscando ahora.